El feto. Yo gateo. El presentador. La letra. Ella representa a su país en un concurso de canto. Yo gateo. Una balada. Descalificada. Los telespectadores. Julio. Yo educo. Yo ahorro energía. La presentación. Yo educo. Yo ahorro energía. Él es mi cantante favorito. El músico. El pez dorado. La tos. Me sentía cansada. Un cubrebocas médico. Di positivo en la prueba. ¿Ya te dio COVID? Estoy enferma. La fiebre. Alíviate. 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 Estoy enferma. La máquina de tíquets. El parque. Yo pateo. Yo pateo. La estación de autobuses. Me disculpo por mi retraso. La cucharada. La tarjeta amarilla. Imagen. Imagen. Ucraniano. Yo extingo. La tienda departamental. La almohada. Un coche de carreras. Un coche de carreras. Nosotros. Yo dejo. La rueda. Nos pasamos la salida. El humedificador. El humedificador. El cliente. La hamaca. Dormir. El parapente. El parapente. La mesa de noche. La pastilla para dormir. El despertador. Las persianas. Las persianas. Diciembre. Diciembre. Derecha. La cuchara. El tenedor. El cuchillo. Lol. Lo cuchillo. Y la�a. Debajo. Tobincio. El aire. La subirzится. El agua. Yo hago turismo. El plato���én. Por elle. New água. tiro un pedo. Yo salto. La rosa. La mesa. El yogur. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz.